Muy buenos días, mi nombre es Dina Araceli Cipactuac, estoy representando a mi comunidad como madrina del deporte. Les saludamos aquí desde el caserío Panimaquim, que aquí se está inaugurando un nacimiento de agua, que ya hace unos tiempos aquí hubo falta de agua en nuestra comunidad, estuvo afectando a nuestros vecinos, pero gracias al apoyo del alcalde Don Mardoqueo Cancash, que ahora se está realizando y ya es un hecho de que ya tenemos un nacimiento más, es de agradecerle también por su apoyo, por su colaboración y por la colaboración de los vecinos también, ya que es para beneficio de cada uno de nosotros, ya que el agua es de suma importancia, que lo estamos utilizando día a día, cada momento, si no fuese por el agua, creo que no estuviéramos vivos, ¿verdad? Entonces es de cuidar todos los nacimientos, cuidar los ríos, para que no nos haga falta, para que no haya escasez de agua. Entonces es un mensaje que les doy a toda la población de nuestro municipio y que cuidemos todos, todos esos nacimientos, que es de suma importancia. Entonces, muchas gracias.